La Junta de Castilla y León acudirá a los tribunales tras el acuerdo alcanzado por PSOE y ERC para condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña. El Partido Popular sopesará también las medidas legales que pudiera presentar si se aprueba una ley de amnistía. Si afecta a la autonomía de las comunidades, tanto el Parlamento como el Consejo de Gobierno tendrían la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad. El Partido Socialista comprende las dudas, pero pide confianza en el presidente del Gobierno. El Partido Popular cree que la ley de amnistía es una tropelía sin razón para blanquear a unos delincuentes. Una rendición de España ante los independentistas que solo se justifica la necesidad de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa y medirá cómo actuar. Emplearemos todos los instrumentos necesarios, lógicamente, para defender los intereses de los cristianos ironeses. Y eso es lo que seguramente habrá que hacer. Desde el PSOE se remarca que la situación actual de Cataluña es mejor que la de 2017 y se pide confianza. Es difícil, comprendo las dudas, comprendo las discrepancias, pido confianza porque desde luego el presidente del Gobierno ha demostrado que es capaz de, en una legislatura endiabrada, hacer crecer este país y proteger a la gente más vulnerable y además hacer que este país esté más unido que nunca. No creo que esta amnistía, insisto, sea más difícil de digerir para este país que la de 1977. Respaldo también de Unidas Podemos. El conflicto que hay en Cataluña es un conflicto político al que hay que darle una solución eminentemente política y buscando el diálogo. Y el resto de los grupos en contra. Especialmente crítico con el presidente del Gobierno ha sido Vox. El mayor corrupto, el mayor presidente corrupto que ha tenido la democracia de este país. Porque estamos viendo como un político amnistía a otros políticos. Ciudadanos espera que la Unión Europea tome nota de lo que hace uno de sus miembros. Y yo les doy la impunidad porque necesito ese poder que ellos tienen. Es lo menos socialista, lo menos izquierda, es lo menos igualitario que he visto en mi vida. En el programa electoral del Partido Socialista o de Podemos no hablaba de la ley de amnistía. Y Soria ya lamenta que este asunto impida hablar de problemas como el de la despoblación. El presidente de la Junta no comparecerá en pleno para explicar la política de inmigración del Gobierno regional. Partido Popular y Vox rechazaban la solicitud presentada por el Partido Socialista. El PSOE insistía tras la Junta de Portavoces en reclamar el cese o la dimisión del vicepresidente de la Junta tras sus declaraciones ante la llegada de cerca de 400 inmigrantes de Canarias a distintas instalaciones de la comunidad y ante las que el portavoz del Gobierno expresó su distancia. PP y Vox justificaban así el rechazo de la comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco. Tenía que haber dado la cara. Al menos tenía que haber explicado por qué está dispuesto incluso a que tengamos un Gobierno de Castilla y León abiertamente racista antes siquiera que venir al Pleno de las Cortes a dar explicaciones y a encontrar nosotros un aliado para que esta tierra siga siendo una tierra de acogida. En materia de inmigración las competencias son estatales. La Junta no tiene competencias. En lugar de estar arrodillados a las órdenes de Ferraz, quien debería comparecer sería la delegada del Gobierno a dar las explicaciones. La política sobre inmigración de la Junta de Castilla y León está perfectamente reflejada en el pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox en cuanto a que tiene que ser una inmigración ordenada y controlada. Esas declaraciones del vicepresidente formarán parte de las preguntas de la sesión de control al Gobierno del Pleno de la semana que viene. El Partido Popular presentará dos proposiciones no de ley para pedir al Gobierno central que no se limite la ampliación de regadíos y para que se garantice una pensión mínima para los mutualistas. La proposición no de ley del PSOE reclama un proyecto de ley que garantice un tiempo máximo de atención en sanidad y Vox quiere que se analicen económicamente las consecuencias de nuevas normativas que afecten al sector ganadero antes de aprobarse. La Junta de Portavoces aprobaba además una prórroga en los plazos de presentación de enmiendas al proyecto de ley de residencias. En estos momentos en el Parlamento se tramitan cuatro proyectos de ley. El más avanzado, el de la Ley de Patrimonio, del que la próxima semana se debatirá la enmienda a la totalidad que ha presentado el PSOE. En la Comisión de Agricultura comparecía la directora de Producción Agrícola a petición del PSOE para analizar la situación del sector apícola de la comunidad, que representa el 18% del total nacional. Entre los principales problemas que les afectan, los de sanidad. El 87% de los colmenares están afectados por barroa. Son términos muy altos y hay que combatirlos de todas las formas posibles. La competencia desleal de terceros países. Los apicultores de España quieren que se importe miel, pero de la misma calidad que se les exige la que ellos mismos producen. O la sequía. Los socialistas cuestionan la falta de inspecciones. En muchas de las ocasiones, las unidades veterinarias, en su plan de inspección, solo y exclusivamente tienen una inspección al efecto. Y son muchísimos los trashumantes que hayan comunicado también este movimiento de colmenas. Y son otros muchísimos, señora Rodríguez, no nos engañemos, en este punto, de que no lo hacen. A propuesta de Soria ya se debatía, además, pedir al gobierno central que se declare zona de afección alta por sequía a Soria y no media, como ha aprobado el Ministerio de Agricultura. Porque se trata de una reclamación que está totalmente justificada. Máxime si nos comparamos con otras provincias de nuestro alrededor, en las que las ayudas al secano alcanzarán el 100% de intensidad. Lo que se aprobaba por unanimidad y a petición de Vox para todas las provincias. Lo que proponemos es un texto que incluya a todas las provincias de Castilla y León. Unanimidad no exenta de reproches entre PP y PSOE. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero eso estaba arreglado. Eso está arreglado, no es una invención. No se levantó el gobierno de España a las 8 de la mañana y dijo, voy a fastidiar a Castilla y León. El problema de agravio verdaderamente gordo es que cuando a los agricultores y ganaderos de Castilla y León se le da una cantidad, a otros con las mismas circunstancias se le está dando el doble. Por Ávila incluía además una petición a la Junta. Que la Junta valorase la posibilidad de poner en marcha un plan regional de gestión de la sequía. Que ya había sido rechazada en las propuestas de resolución del debate de política general de hace apenas un mes. El presidente del Consejo Económico y Social Europeo visitaba esta semana la sede del CES de Castilla y León y remarcaba que el diálogo social es un derecho fundamental. Y me doy cuenta de que hay una sensación de preocupación que comparto, porque cada vez que estos derechos fundamentales se ven sometidos a presión, creo que tenemos que actuar. Robke, que lleva seis meses en el cargo, quiere reforzar el papel del Consejo Económico y Social Europeo. Entre otras medidas, quiere implicar a los países candidatos a entrar en la Unión Europea en la preparación de determinadas estructuras del diálogo social y dar un papel más preponderante a la juventud. Con este asunto nos vamos. Les esperamos con más información parlamentaria el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!